Temprano en la mañana de este lunes, Cristian Lavey llegó voluntariamente hasta la Brigada de Derechos Humanos de la PDI en Santiago para ser trasladado hasta la Reucanía luego que se decretara una orden de detención por una causa de derechos humanos. Lo que le hemos dicho bastantes veces ya, porque después de 40 años hay gente que le ha venido un lapsus de buena memoria que se ha acordado solo de Lavey, de ninguna otra persona, y respecto de él lo han sindicado que le aplicó a premio y lo han reconocido por la voz, después de 40 años, incluso hay uno en esta causa que después de ir al lanzamiento de un libro creo que se llama Los Cuervos o no sé cuánto, ahí él entra en un estado de conciencia y dice yo no puedo dejar de denunciar a Lavey. A eso de las 23 horas de este lunes llegó hasta el destacamento Tucapel de Temuco el exalcalde de Providencia para cumplir con lo decretado por el ministro en visita Álvaro Mesa. Fueron horas de espera donde también estuvieron presentes jóvenes representantes de la juventud comunista quienes se manifestaron durante la tarde de este lunes en la víspera de la llegada de Lavey. ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No a la impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! Estamos celebrando que el ministro Carrosa está avanzando en verdad, en justicia para los detenidos desaparecidos, para los torturados, para los ejecutados políticos, y además los comunistas estamos condenando a esa derecha que hoy día se mantiene fiel al dictador, que la UDI hoy día diga que va a venir a visitar, por ejemplo, a la B, a su prisión aquí en la Araucanía, nos parece vergonzoso. Una llegada que no pasó desapercibida. Cercanos al coronel en retiro llegaron hasta el recinto militar para manifestar apoyo a quien se encuentra detenido. Aquí estamos hablando de una detención que todavía está en investigación, que después de cuarenta y tantos años apareció un señor que recién se acuerda que hubo alguien que parece que lo torturó. Hay una persecución en contra de los militares que salvaron este país y que ahora, hoy día, aparece después que estos militares estuvieron en el año 78 en la frontera defendiendo la soberanía de Chile. Vengo por amistad, vengo porque es un compañero de armas de mi esposo y ahora yo tengo también un hijo que es militar. El coronel en retiro ya pasó su primera noche en el destacamento Tucapel de Temuco. Este martes a eso de las ocho a un cuarto de la mañana llegó hasta la Corte de Apelaciones, lugar donde fue notificado en una audiencia con el ministro en visita Álvaro Mesa. Familiares del exedil estuvieron en este recinto judicial, pero no prestaron declaraciones. Y las paradojas de la vida que las entrega esta realidad de la sociedad chilena justamente es que no obstante todo este prontuario que tiene Cristian Lavé, posteriormente por votación popular fue elegido alcalde de la comuna de Providencia. Nos parece de mucha importancia porque tiene una trayectoria muy larga en términos represivos. Aquí hay que destacar y relevar el hecho que él, desde el inicio de la dictadura, él empezó a trabajar en Tejas Verdes con Manuel Contreras. Fue instructor al comienzo, antes que fuera la DINA como tal. El abogado creyente en esta causa apoyando a las familias estuvo en este lugar. Espera que se haga justicia y que la Corte de Apelaciones aplique condenas ante lo que se le acusa al coronel en retiro. Estamos confiados en que la Corte ratificará lo hecho por el ministro Álvaro Mesa-Latorre toda vez que hay antecedentes sobreabundantes sobre la participación del señor Lavé. Esta causa nos muestra la crueldad y el desprecio de la condición humana en un estado puro. El coronel Lavé ha sido procesado por tercera vez. Entonces es un montaje entre una cantidad enorme de personas y creo que esta forma de defenderse en algún momento terminará con la pasividad del Poder Judicial. La directiva regional de la UDI también se hizo presente en el destacamento Tucapel, visitando a Alexedil para prestar su apoyo, ya que también perteneció a este partido político durante años. Venimos a ver en qué estado se encontraba. Se encuentra bien, tranquilo, considera injusto lo que está sucediendo hoy día, así como también nosotros consideramos injusto que se le haya privado de libertad. Cuando no creemos que represente un peligro para la sociedad, ni mucho menos haya o exista peligro de que él se vaya a fugar. Igual como con cualquier persona que hoy día se encuentra en esta situación, nuestro partido se encuentra pendiente de lo que sucede y esperamos que a la brevedad haya algún veredicto que permita esclarecer los hechos y por supuesto esclarecer la verdad. Esta es la segunda detención por causa de derechos humanos en menos de dos semanas en la Araucanía. El pasado 5 de abril, Carlos Oviedo también estuvo detenido en el recinto militar hasta hace pocos días, logrando su libertad bajo fianza. Medidas decretadas por el ministro Álvaro Mesa, quien está designado para ver este tipo de causas en las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Este jueves se resolverá el recurso que presentó la defensa de la B en la Corte de Apelaciones, el que al menos ya fue declarado admisible la tarde de este martes.